Está dentro de las acciones para satisfacer la demanda de alimentos. Por primera vez, la matanza de toros, tras un previo análisis de los indicadores entre los asociados a las diferentes formas productivas, inició en Cumanayagua. Tiene que haber crecido en la masa vacuna para poder cumplir el requisito. De estos hoy tenemos 49 que clasifican con ese requisito. A estos 49, la forma productiva donde están asociados, le valora certificándole el cumplimiento con el encargo estatal, que no es más que cumplir con la entrega de la leche y la carne. Un proceso que obedece a los principios del Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030 se pone en práctica en medio de un escenario complejo. Este campesino donó para el hogar materno de la municipalidad parte de la carne. El destino es el que el sufructuario quiera, el que el propietario de ganado quiera. Puede ser autoconsumo, puede ser venderlo en su asentamiento, puede ser venderlo en el mercado, venderlo en una tienda de divisas, siempre con la aprobación del consejo de administración. Asimismo vendió en la comunidad donde reside un proceso ordenado para que llegue a la mayor parte de los pobladores. Uno es para consumo familiar y para un pedazo de los trabajadores míos y a mi familia. Y el otro, una parte se va a donar y el otro lo voy a vender en la población de las moscas, donde es donde yo vivo. Tuve que los planes de producción míos, la leche y tanto como la carne, el sobrecumplimiento de un real de leche tenía que entregar 22.000, entregué 25.000. Y de la carne tenía que entregar 7 animales y entregué 35.000. Con vínculo directo entre las cooperativas y el productor, esta y otras medidas continuarán perfeccionándose en Cumanayagua. Responde así a un reclamo de los campesinos para eliminar trabas y perfeccionar el pensamiento y la creatividad en cada territorio. Guillermo Martínez López, Noticias Urru.